Y entre tanto, una joven de 17 años de edad murió luego que un muro colapsó sobre su vivienda ubicada en el kilómetro 17 de la carretera al Puerto de la Libertad. La adolescente fue identificada como Esther Ruth Aguilar. Según la información preliminar, la vivienda ya había sido evacuada y la víctima regresó a la casa para sacar algunas pertenencias cuando ocurrió el derrumbe.